Hola que tal amigos del canal de QoproTV, bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez te han pedido ser una referencia, un fiador o un aval? Hoy te voy a explicar en qué consiste cada una de estas figuras. Bien, a todos nos ha pasado lo siguiente, de repente se acerca un amigo o te llama un familiar y te dice oye puedes apoyarme, necesito poner a ciertas personas como referencias o necesito un aval o me falta un fiador y entonces se acerca a ti, a veces no podemos decir que no por la relación personal que tenemos con esa persona sin embargo es importante que sepas claramente cuál es la diferencia entre cada una de estas figuras para que tú mismo decidas si es que quieres comprometerte a ese nivel. Comencemos por las referencias, normalmente nos piden referencias cuando vamos a comprar algo en una tienda departamental sacar tu tarjeta de crédito o también en algunos empleos. Bien, la referencia se trata de pues conocer los datos de alguna persona que te conoce para preguntarle acerca de ti si un amigo te pone como referencia eso no significa que adquieras algún tipo de compromiso ya sea con el banco o con el empleador que está pidiendo la referencia en este caso no te preocupes no hay mayor problema simplemente te van a preguntar tal vez si la persona es confiable si trabaja bien si la conoces cuánto tiempo la conoces etcétera pero no va a pasar de ahí así que si alguien un amigo te pide ser una referencia y realmente quieres apoyarlo en ese sentido no vas a correr con ningún riesgo y no adquirirás ningún compromiso pero pasemos a los otros dos comenzando por el aval la figura del aval se utiliza únicamente para fines comerciales esto quiere decir entre dos personas que van a realizar algún tipo de trato comercial y se requiere algún aval sin embargo un aval si adquiere los compromisos se convierte en un deudor solidario que quiere decir esto que si llega tu hermano y te pide que tú seas su aval entonces tú vas a tener el compromiso y la obligación de responder por sus deudas como si tú las hubieras adquirido que es lo que sucede que si llega a haber algún problema con el crédito del titular la persona que otorgó el crédito o la institución que otorgó el crédito tiene la facultad de cobrarle y de ejercer las acciones legales que considere tanto al titular del crédito como al aval a cualquiera de los dos en cualquier momento es decir incluso podría ir directo solamente sobre el aval o directo solamente sobre el deudor original entonces ten mucho cuidado porque si tú firmas con un aval en ese momento estás adquiriendo también el mismo nivel de compromiso y responsabilidad que el deudor titular de tal forma que a lo mejor tú no debes nada pero por haber sido aval pueden ejercer acciones legales en contra tuya y la otra figura es la del fiador el fiador se utiliza en tratos de materia civil es decir por ejemplo que tú quieres rentar una casa y el dueño de esa casa quiere asegurarse de alguna manera que va a recibir el pago de sus rentas para ello te pide que pongas a alguien como un fiador un fiador a diferencia del aval si se vuelve un deudor pero se vuelve un deudor sustituto ¿esto qué significa? que el dueño de la casa por ejemplo si el primer arrendatario no paga primero debe ejercer las acciones que considere sobre el deudor original y si en dado caso después de los diferentes procesos legales el deudor original no puede pagar está completamente imposibilitado entonces el dueño de la casa va sobre el fiador es decir el fiador es un deudor sustituto mucho ojo porque siendo fiador también adquieres compromisos y responsabilidades al mismo nivel que el deudor original la única diferencia es que primero van sobre el deudor original y después van sobre ti como fiador así que ahí está ya tienes la información y ahora sabes cuál es la diferencia entre ser una referencia ser un aval o ser un fiador estas dos últimas figuras en realidad son poco recomendables en el tema de las referencias en realidad no hay mucho problema pero si es muy muy importante a veces no le queremos decir que no a nuestros amigos y familiares por querer ayudarlos pero también debe ser bastante claro para ti que si firmas como un aval o como un fiador adquieres compromisos y responsabilidades que realmente no son tuyas recuerda suscribirte a nuestro canal subimos contenido de finanzas personales negocios e inversiones todos los días nos vemos en el próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.